así que nosotros tenemos mucho que agradecerle a dios porque porque acá acá no afectó mucho en otros lugares del país y afectó y obviamente pudo haber sido peor quizás así como le pegó a nicaragua y a venezuela y otros lugares así como barroa nicaragua agarra salvador las casitas el techo como los levantaba imagínense cómo se preocupó con nosotros que ahora hasta los de la policía los soldados lo de protección y todos nos han activado hasta la barra si la verdad que tenemos todo el día para caminar la pregunta es quién querrá ir a la barra en un día tan bonito como es el diablo y la mona me imagino que sí por el rumbo de andar lo que quiere jose es una sopa de gallina en la playa y eso el crucero que le dijo a mí me dio otra cosa aunque estuviera lloviendo a la playa va a la playa va a la playa va a la playa y él me di cuenta y él también lo había dicho va entonces me dijo ahora aquí en la pila me dice ah vamos a ir creo que vamos a ir a la barra de verdad me dijo y como le dijiste que vamos a ir a la barra no espérense y yo le dije ella fue y le puede preguntar no otra vez cállense me estoy hablando entonces vino él y yo le dije yo le dije va de que y yo iba a ir para mi día libre entonces me dijo ah pues cuando sea el día libre si se lo dan mañana o cualquier día de estos vamos a ir a tomarnos una mariscada conchas lo que sea me dijo pero vamos a ir y dice y dice me estaba contando él y dice que le dijo la vez y disculpe pero mi día libre es sagrado lo siento mucho porque no puede decir eso porque a veces tienen las 12 el medio día y sigo zampada y es el casetero día libre dice que le dice así discúlpeme pero mi día libre yo no salgo con suscriptores no es que no te conviene tratarlo así lo que pasa es que yo no es que sean pero de esa gaza en la barra han llegado suscriptores a visitar y en mi casa pasan cama aunque no me crean en mi casa pasan suscriptores a saludarme a mí a mi abuela a mi abuelo y así y como ya conocen en la barra y como ya conocen en la casa a veces cuando vamos a la barra el viernes por ratos se bajan y eso no es cierto va podemos subir y si vamos a esa terraza y si hay bastante agua acumulada mire ve y esto que pasó más de una semana completita enterita que no cayó ni una gota de agua no pensábamos que era verano va si ya yo vi la rellecto no yo me había atrevido porque habían pasado los zopilotes no sé como que se llaman no sé como que se llaman los guajolotes no sé como se llaman ayer que pasaron los guajolotes vaya a ver si y por qué para vos los azacuanes cuando pasan porque significa que ya es verano porque cuando ellos van para allá es porque van buscando el verano es porque el invierno viene detrás de ellos pero si algo así entiendo que cuando pasan ellos es verano fíjate que en esos canales como Discord y Channel ya ahí dan la cosa de esas de porque ayer les gusta el verano no lo invierno en Animal Planet los podés encontrar vaya ajá pero según usando tu imaginación tu lógica a qué se debe se debe a que hay mucha humedad cuando ellos vienen no ellos vienen huyendo pues de la lluvia eso ellos vienen huyendo de la lluvia eso es lo que se va y lo que de niña tengo yo también ha visto que los arcoíris no se ven de aquí van persiguiendo la otra punta pues si pero los arcoíris hay pero cuando hay algo húmedo y ahí se queda un arcoíris con los rayos del sol eso sí lo sé yo no me cansé yo andé mucha grada yo andé un elevador y nos falta todavía otro piso no hasta cuándo van porque ellos van a nidar van a nidar ¿a dónde? hasta donde ellos agarran ¿y a dónde es eso? no sé pero yo he visto bueno en los muñecos que donde pasan las manchas ellos corren pero donde van allá a nidar a poner los huevos y todo a veces es cierto ¿cuántos? de verdad que hoy sí lo sentí como que como que es largo hasta la pierna me duele bueno se arrepiente no voy a ir en un elevador mejor todavía está tiempo acá más todavía está tiempo ¡ah! 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 ¡cansado! ¡qué gusto te graba! no puedo ni respirar y aquí hubiera estado chivo a las 4 cuando iba pasando la... cuando hubiera pasado la julia a las 5 la mañana aquí no me lo vuelvo a poner se había... se había sentido bien original la canción no le he respondido así de a poco don Johnny sí ah que estaba dormido también dormimos rico también yo contesto porque seguro que tenemos... no es que me desperté como a las... 4... 4 y media a miar va salí a miar pero vi una media tormentita no vi nada así que digamos ¡wow! ¡qué tormentón! entonces vi por donde venía y todo me volví a dormir no puse alarma obviamente va y luego me desperté hasta las 7 y 20 por ahí así y salí otra vez a mí y tampoco vi nada voy a levantar ya dije yo de todos modos pero estaba lloviendo poquito y me fui para allá en el lado de enfrente de la segunda y ya se sentía bien así como este y mire que los palos se estaban moviendo y todo porque allá atrás no hombre no se siente absolutamente nada no se estaba lloviendo fuerte no se estaba lloviendo fuerte pues sí pero no así como sabe llover otras veces no hubiera dicho don Johnny no hubiera dicho don Johnny no me lo he dicho 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 no yo creo que hubiera dicho que hubiera dicho que no hubiera pensado a mi abuelo ni abuelo en la barra no creía todo el tiempo andaba pensando no, 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 no de eso hasta ahorita lo voy a ver mencionando no, no, no me lo voy a ver es que ahora si no es aunque yo estaba pensando que no madre me levanto el dedo ya yo estoy todo el tiempo 24 7 y me ando pensando si así es loca mi abuela me dice no, ella ni se preocupa que el río va crecido lo raro lo raro que acá bueno allá arriba no ha llovido a naranjo porque los ríos y lo se miraba que hay arriba no estaba lloviendo y esa nube hasta esa nube estuvo bastante interesante la mandaron la mandaron al grupo hubo una hubo una nube que prácticamente no se movió del mismo lugar por horas y horas y horas así me esa nube ese corte casi que se miraba prácticamente permaneció en el mismo lugar por mucho tiempo este ya otro tiempo este ya esto ya otra hora la noche ahí está más temprano y nada y este ya el vídeo eran las como las 7 de la noche y esa nube en el mismo lugar todavía sin moverse para nada ya es de la noche el barco no te falla la vista chaparra es cierto fíjese se miran picado el mar miren es cierto hasta las olas se mueven ahora mira gran o la que levantó no es el mar si está picado ahorita está bravo está bueno por eso a bañar vecio a la barra y vamos pero si te metas por lo menos unos 20 metros adentro a la